Sí, en los papeles, por ahí como veníamos jugando de local, que no ganábamos, lo hicimos contra Ferro, Atlético Tucumán, y hoy por ahí teníamos la revancha. El partido en los papeles, difícil, pero en la cancha me parece que estaba accesible, no lo supimos definir, seguimos cometiendo errores. Yo siempre digo, en las instancias finales, por ahí el que comete errores es el que trata de sumar puntos. No me deja conforme el rendimiento del equipo, como algunos jugadores que no rindieron a su nivel, un partido trabado, ellos vinieron a buscar un empate del minuto cero, y está bien, cada uno hace su negocio que mejor le conviene. Nosotros por ahí no lo supimos manejar, y se hizo un partido enredado, un partido feo, me parece a mí, yo creo que ustedes vienen exactamente a lo mismo. Y se hace realmente, realmente es difícil. Lo único que te queda es que se sumó un punto, salimos de los 45, que ya nos trataba de salir, nos quedan 6 partidos más todavía, 18 puntos de juego, y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible, sabemos que tenemos otro compromiso difícil, frente a Guaraní y Antonio Franco, el próximo fin de semana, y bueno, trataremos de rearmar esto, la impulsión de Méndez, la lesión de París, y es una constante que tiene Independiente, y rearmar todo eso con lo que tenemos, y bueno, ustedes lo vieron, es todo lo que tenemos, todo lo que vemos hoy, es todo lo que tenemos. Por eso quiero que termine el campeonato hoy, si es posible, me encantado de terminar hoy el campeonato, porque verdaderamente se nos hace difícil llegar con los jugadores, por problemas de lesiones, en la parte física que tenemos que recuperar, esta semana tuvimos que recuperar a Abuelo porque jugó dos partidos seguidos, y en fin, son jugadores importantes, pero así y todo, yo creo que vamos a tratar de meterle hasta el final, sabiendo que son compromisos difíciles, y bueno, esperemos que el próximo fin de semana, este equipo está acostumbrado a jugar bien, y si podamos traer a un punto, o los tres puntos de Misiones, para seguir sumando a la tabla de posiciones.